Tú me dices que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito Tú me dices que ese amor se fue al olvido, ahora, ahora cuando yo ya no te olvido Tú me dices que seamos solo amigos, amigos, amigos para que se me caiga Tú me dices que ese amor ha sido malo, qué malo es eso, que lo nuestro no se acabó Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te la vendas Mala gente, vas a pagarla caro porque a mi tú ya no me interesa Mala gente, porque tú eres una mentirosa y dura Mala gente, en el invierno, enterita, enterita, te vas a quemar Que no es rico Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dices? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que enfociaste mi reputación, que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Cómo dices? Y que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo Así es la vida, que caprichosa, a veces te da A veces color rosa, así es la vida La cara en dos Que quizá te pones de suerte, baja y a veces te lo da Así es la vida, que caprichosa y a veces te da A veces color rosa, así es la vida Macarando, ¿sabes? Le quitan, le ponen, le suben, le vagan Y a veces te lo da Así es la vida ¡Buenas!